¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la Baja Mil? ¿Qué es el reportaje de la primera Baja Mil?